Las propuestas en el área de salud, es el plan de salud rural, que no es otra cosa que llevar médico permanente a los pueblos que no los tienen. En este momento hay tres pueblos que solamente tienen médico permanente, que es Udiñá, Quiroga y Morea. El segundo punto es la reestructuración del Hospital Escurrido de Beria. Pensamos, si bien tenemos mucho respeto por las autoridades actuales, pensamos que el hospital debe estructurarse. Creo que no tiene, en este momento la población pide otra cosa. La tercera propuesta de salud es la creación de la granja de recuperación de adicción municipal gratuitamente. Creemos que el tema de adicción es un tema de un grupo de hectáreos muy amplio y que el problema está y hay que solucionarlo. Y la cuarta propuesta es el sistema de salud integral para todo el distrito, que no es otra cosa que el intendente sea el mediador entre lo que es la salud pública y privada para unirlas y tratar en lo posible de algunos servicios, brinden en forma conjunta mejor calidad para la gente.